Y ahora llega el reto. Marta, ¿el 1 o el 2? El 1. Bueno, pues sobre número 1. Mucha suerte a por ese pleno. 50 puntos por cada palabra. ¡Adelante! ¡Tiempo! Dar a la pelota el impulso inicial. Paso. Rebote. Paso. Rebote. Sacar. Correcto. Conjunto de las personas que tienen aproximadamente la misma edad. Paso. Rebote. Paso. Rebote. Generación. Correcto. Composición de una mezcla e instrucciones para su elaboración. Paso. Rebote. Paso. Rebote. Paso. Reverenciar a un ser que se considera de naturaleza divina. Adorar. Correcto. Dicho de un contenido que se difunde con gran rapidez en las redes sociales a través de Internet. Paso. Rebote. Viral. Correcto. Someter un material usado a un proceso para que se pueda volver a utilizar. Paso. Rebote. Reciclar. Correcto. Tiempo desde la natividad de Cristo hasta el Día de Reyes inclusive. Paso. Rebote. Pascua. Correcto. Composición de una mezcla e instrucciones. Paso. Rebote. Paso. Tiempo. Hoy ha quedado una, una, una nada más porque esa composición de una mezcla e instrucciones para su elaboración... Cuando se va a una farmacia y se pide una fórmula ahora sí que lo sabes. Y en química, ¿verdad? Fórmula. Fórmula magistral. Una fórmula. Fórmula. Claro. Ha quedado esa palabra. Son 300 puntos los que ha conseguido el Colegio de Santa Rita de Madrid. Ahí está el marcador. Y ahora, atención, también participando en el reto Baeza Jaén. Bien, y ya tenemos a las Helenas y a Raúl para ese reto. Aquí está este sobre número dos. Mucha suerte ya por el pleno a buscar esas palabras jugando con las definiciones, con el diccionario. Adelante, tiempo. Pariente de una persona. Familiar. Correcto. Círculo máximo que equidista de los polos de la Tierra. Paso. Rebote. Ecuador. Correcto. Que se puede disolver. Paso. Rebote. Soluble. Correcto. Preparar el montaje y ejecución de un espectáculo antes de ofrecerlo al público. Ensayar. Correcto. Clase de obras literarias que tratan de sucesos y personajes imaginarios. Paso. Rebote. Ficción. Correcto. Dicho de un lugar que está protegido del frío. Paso. Rebote. Paso. Rebote. Abregado. Correcto. Dar a alguien sin recibir nada a cambio, algo en muestra de afecto. Regalar. Correcto. Reto superado. Bravo. Y con qué alegría ha dicho Raúl. Regalar. Regalar. Bravo. Muy bien. Pleno, pleno, pleno para Baeza.